Y así es que el gobierno comenzó a decorar en varias partes estratégicas de nuestra isla, relacionando con la celebración de Pascua y para la visita del rey William Alexander y Reina Máxima. Es algo que es un costumbre capaz de tener en cuenta que otra visita en el real durante el último año. Pero lamentablemente, el reclusión en la laguna de Orenstad no queda ni dos días para sobre ayer la noche antisocial a cometer vandalismo y arrancar todo el estrés en la luz de la laguna. Y así es que el gobierno de Orenstad vuelve a dar el sitio aquí instalando un tren de luz nuevo para poder iluminar el laguna con luz de color con bandera de holanda y con bandera de color oraño de Casa Real. Esto es una apelación de la comunidad, pero especialmente el barrio de club para tener una buena vista para el antisocial aquí con la estrope y la belleza que quieren presentar. Esto es una apelación de la ciudad de Orenstad y Reina Máxima.